En la mañana del pasado sábado, el centro de Ocaña se vio paralizado ante la alerta de que a las afueras del centro comercial Plazarela se encontraba un paquete sospechoso, del cual se manifestaba, se trataba al parecer de un artefacto explosivo. De inmediato la fuerza pública acordonó la zona. Los comerciantes y habitantes del sector mostraron su preocupación ante esta situación, ya que aseguraron que esto ponía en riesgo su integridad. La fuerza pública activó todos los protocolos que permitieron determinar que se trataba de una falsa alarma. El proceso, que duró aproximadamente una hora, permitió dar un parte de tranquilidad a la ciudadanía. Que es utilizar un gancho, una cuerda, atarlo para jalarlo, arrastrarlo. En tal caso ya se verificó, el cual no contenía ningún artefacto explosivo, la caja estaba totalmente vacía. Se da un parte de absoluta tranquilidad, ya no hay riesgo, ya pueden seguir normal, continuar. Ya no, el peligro, la amenaza. Este hecho generó temor en la comunidad. Sin embargo, la fuerza pública manifestó que se resalta la rápida reacción de la ciudadanía en este tipo de situaciones, que previenen que se vea afectada su vida e integridad. Asimismo, aseguraron que la alerta se mantiene ante los hechos registrados en esta región del país. Gracias por ver el video.